Buenos días, Espíritu Santo es un libro escrito por el pastor y evangelista Benny Hinn, en el cual relata su experiencia personal con el Espíritu Santo y enseña cómo tener una relación íntima y poderosa con él. En el libro, Hinn explica que el Espíritu Santo es una persona divina, parte de la Trinidad, que ha sido enviado por Dios para habitar en la vida de los creyentes y guiarlos en su vida cristiana. El autor comparte cómo él mismo fue transformado por el Espíritu Santo y cómo aprendió a reconocer su voz y su presencia en su vida diaria. A lo largo del libro, Hinn enseña sobre la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, incluyendo la renovación y transformación del corazón, la guía en la toma de decisiones, el don de lenguas y la sanidad física y emocional. También comparte consejos prácticos para aprender a orar y a escuchar la voz del Espíritu Santo. El libro está escrito en un estilo personal y accesible, y contiene numerosas anécdotas y testimonios que ilustran las enseñanzas del autor. En resumen, Buenos Días, Espíritu Santo, es un libro que busca ayudar a los cristianos a profundizar en su vida.